Y nunca lo quise a pesar de que me decía mi directora ya, la profesora Zulay Riva, que también es directivo del Congreso Nacional de Zinbema Mariena. Ahora es muy amiga mía, pero nosotros peleábamos mucho. Porque nunca me dejé. Y yo creo que esa es la misión de todos los maestros jamás. Debemos vender su derecho y debemos salir a la calle a defenderlo en todo momento. Yo creo que cuando me llegó la llamada de Daniel Rodas, que no era amigo mío, y bueno, llegó la oportunidad gracias a la profesora Nancy Mesa, la profesora Joely Araujo, que para mí es mi hermana de corazón y siempre lo digo. La profesora Vilma para mí es una segunda madre y donde quiera que me paro lo digo. Llegó la oportunidad de llegar a Zinbema Mariena en octubre del 2016. Y lo recibí porque venían muchos problemas personales en mi familia y necesitaba un tiempo supuestamente para poder resolver, pero resulta que era difícil. Después tuve la oportunidad de conocer a nuestro asesor jurídico, el doctor Monsalve, de quienes he aprendido. Yo creo que mi paso por Zinbema Mariena me ha enseñado muchas cosas. De verdad, todos los días de la vida doy gracias a Dios porque me ha puesto personas especiales en mi vida. Comenzando, bueno, siempre lo digo por la profesora Vilma, luego la profesora Nancy que la conocí en su momento, la profesora Joely, el profesor Rodas que después de... ¡Suscríbete al canal!